Ya estamos en invierno, en teoría ya había hecho la última recolecta y dejaba ya las plantas, a su suerte, a las heladas, pero está haciendo bastante sol y bueno, acabo de llegar a casa, acabo de mirar las plantas a ver si dañaba algo, esperad, que siempre tengo problemas yo para meterme. Bueno, los que había dejado así la última vez, creciendo, mirad cómo están, enormes. Y ahí, yo qué sé, bueno, sigue todo con florecillas y tal, y ahí más. Voy a ir luego a mirar las guindillas que estoy viendo desde aquí que tienen, así que nada, otro vídeo luego y os las pongo. Vale, pues sí, nada, las guindillas están chiquitinas todavía, las flores están por aquí, bueno, hay alguna, como esta que quitaré también, igual aquella, quitaré unas cuantas, y allí se ve otro pimientito, algún tomate ya tocando el suelo, los calabacines ya nada, game over, y esto es nada, game over, esto el próximo día que haga bueno, podar ya y quitar. Pues nada, así va la huertilla a estas alturas, ni tan mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!